No chicos Si Y ahora No Let's go Estamos a dos partidas chicos Y era muy difícil Era muy difícil Era muy difícil Perfecto gente, siguiente partida Y a este le podemos bajar Como 40 copas, let's go Let's go chicos Interesante Aries de primera jugada No chicos Descarga igual Vamos a splitear puercos Bien Esa fantasmita va a morir casi todo Me sirve Eso pega un golpe Hermanito, hermoso No funciona Pur concentración Momento épico No Vamos aquí No sé si meterle esto aquí Para meterle un poquito de presión Vamos a ver Esa máquina no cruzó el puente Se puede quedar pegando al peca por favor Grande Grande Voy con electrocutadores primero Vamos aquí, rápido Ok, quedó un sapi vivo Ese sapi nos va a salvar la vida gente Let's go Let's go Buena defensa Y hacemos daño eh Acabamos haciendo daño Un saludo Puerquitos No sé si estos puercos son muy buenos Son muy malos Va a ser tower trade P.E.K.A. Dios, fue muy buen P.E.K.K.A. eh No sé si podré defender esto Tira la torrent que sea mierda Y hay mucho elixir eh Pasa adelante mamón Por favor Me va a spamear un Nashie eh Vamos aquí Hola Hola ¡Oh! ¡Ay la virgen! ¡Ay la virgen! ¡Ay la virgen! ¡Ay Dios! Aquí, ahí puse tu virgencita amor Oye es la virgen de mi novia wey Es la virgen de mi novia gente Güey Güey, si fallaba Si... No mames wey Iban a mandar al lobby completamente eh Para el maldito lobby eh gente Va a gastar bola ahí ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Estamos a una! ¡Estamos a una! ¡Estamos a una partida chicos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, pégale! Hazla así ¡Hazla así! ¡Hazla así! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Té! 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 ¡Estamos! ¡Efema! La caixa de ella Dicen que tu caixa es hermosa amor Pincha Adrien es un príncipe Y trae ahí con lo que pega Ey Simón Verdad que tengo la... ¿A qué nivel tengo el Tesla mi amor? Sinceridad ¿Y cómo que es sinceridad? ¡Que te pasa! ¡No me jodas! ¡Que asco! ¡Me metió goles de primera! ¡Tu novia se mira como cosplay! ¡Ah! ¡Como si fueras una monita de anime! ¡O sea bonita! ¡Y que la gente se disfraza de ellas! ¡Que asco! ¡Me lo metió todo ahí! ¡Si! ¡Cuerco! ¡Si! 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 Venga! ¡Este juega ballesta! Se te salió Los pantalhiejas me dicen en el chat Ya va Que hiciste bicho Pues contra este mazo Me conviene llegar al vivo hasta el x12 Pechitas Que abuso que me meta Y ballesta de primera Que abuso Que menos mal Jugó una, jugó dos Jugó tres cartas Aquí viene otra vez Vamos rápido con los puercos Ya, ya, ya Dámelos Dámelos, dámelos Dámelos ¿Cómo? ¿Cómo es posible, güey? Qué asco Qué asco Qué asco Tiene un bola ahí Puede ser una máquina acá Tengo un poquito vivo Vamos a volver a atacarle aquí Aquí está Y aquí está Háblos Unos 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 No se voy a volver a resistear. Se lo esperan a todo. Por acá. Por acá. Vamos a remontar un poco. Cuoco ballesteros, man. Por eso le digo gb fast. Si se ve así vas a tener disfunción directa. Y vez citas. Let's go. Let's go! Vamos 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 Caraca ¿Todo 8000 ya? ¿Todo 8000 ya? ¿Todo 8000 ya? Dímelo No 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 Me voy de copas Me quiero de ver copas Así que ya saben Si me quieres ver con mi link Que la verdad Apoya bastante al canal Apoya bastante que podamos seguir haciendo todo esto Puedes hacerte sub Y de aquí al mes que viene Pues vamos a estar ahí Echándote la del puebla papi Perfecto Vamos a tirar unos porquitos Lo que creo que voy a tirar yo aquí de una vez Perfecto Quedó vivo encima una cluta de esos Genial Nice Creo que ya no voy a tirar flechas La verdad Tiro una bola de miedo encima Bien porque los porquitos están haciendo daño Así que me sirve Voy viendo ya que mazo tiene Creo que tiene hielo igual Si soy sub puedo tener tu link Bueno aplica para los de hoy Y no No son solo esos dos días Es hasta el fin de temporada que viene Todo el fin de temporada Van a poder contar con el link Que tal Huguito Mándamelo por Twitter Todos mándamelo por Twitter Por favor Vamos a ir aquí Perfecto Interesante lo que hizo el oponente Voy a meter esto Para que el oponente me tenga que gastar Si hace una valquiria ahí atrás Perfecto Oh flechas a esto Ya, ya, ya Perfecto Genial Me sirve Va a tirarme un barbacayle Estoy muy seguro Vamos a tirar un barbacayle bárbaro nosotros mismos A ver si lo logramos matar Con que tanquee a un zappy No mi amor Bueno está bien Creo que eso pega Si eso pega está genial Gastó eso Ok Va a tener justo para la lápida Así que no voy a tirar puercos Vamos a meter unos reclutas por aquí Y vamos a empezar nuestro push nuevamente Para tirarle toga Esta es la partida de 8000 copas Gente que tanto buscábamos Que vamos a por ello Vamos aquí Igual Perfecto Muy bueno Me sirve eso Eso me sirve A niveles de tracos perritos Vamos a ir aquí Ok no creo que le de para el hielo Porque me acaba de tirar justo Eso ahí Perfecto Eso me sirve Y rápido Nos tiró de todo El oponente Vamos a ver Aquí me va a usar la tumba Estoy muy seguro Se cambió de lado Se cambió de lado Vamos a ir aquí con los puerquitos Estas las flechas ya Me dio un muy buen hielo Me cambió la partida Es que tiene muy buena defensa Vamos a ver El megasmeerro El cementero Es lo que más mejore Vamos aquí No tiraron hielo No creo que sea tan despejado ¿Verdad? Que lo tiraron Ante loco Ante weón Vamos aquí Weón Como diría el Anavango Ana, banana Perfecto Va a meter ahí eso Ok Creo que esto da Shea Mi amor No da Shea Ni madre Ok Qué guapo va a pegar Bien Me sirve eso Electrocutadores Vamos a ir justo aquí Perfecto Voy a poner un forzudo La voy a llevar a relax Ante de hecho Vamos aquí Qué madre Me va a atacar No te creo No te creo gente Que nos vuelva a atacar Nos vuelve a atacar El bro El panita Ok Tranquilamente Por acá Esto va a tirar flechas Por aquí Bien Bot Let's go Llegamos 8000 Llegamos 8000 Sí Sí Let's go Let's go Sí Toma B Pierda Let's go Gente 8000 copas En Clash Royale Me sirve Dímelo Dímelo Pai Sí 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 8000 8000 20 copas Campeones Definitivos Lo logramos Finalmente 8000 copas Para Lovey Papi Let's go Let's go Dímelo Dímelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.